Cuando miro tus ojitos confundidos Y tus manos se entorpecen sin saber que hacer No te preocupes pequeño, todo tiene solución No te preocupes mi pequeño campeón Cuando siento tus manitas en las mías Regalándome zapas que nadie más me da Siento que me quieres mucho, que conmigo vas a estar Siento que eres mi pequeño superman